Uno de los insectos más curiosos de la naturaleza es el cien pies. Tiene un significado espiritual muy llamativo y puede implicar también grandes mensajes para quien recibe su visita. Todo depende de la situación y el lugar de esta aparición. Por eso rápidamente comenzamos con el desarrollo de este tema. Lo primero es tener cuidado pues suele ser venenoso y algo agresivo, defendiendo su territorio o conquistando espacios desconocidos. En cualquier situación representa o trae consigo un parásito espiritual, el cual fue predestinado o enviado por entidades controladas para robarte tu energía, tanto física como espiritual. Su presencia está comprobado que nos habla de falta de vitalidad y de energía espiritual. Evoca a personas que pueden estar alrededor que tienen malas intenciones o que hacen daño, o sea, que te pueden perjudicar de manera sustancial. Representa al campo energético que decae. Una vez que lo has visto, se debe reflexionar y plantearse todo aquello que se quiere cambiar en tu vida. Este cambio no tiene nada que ver con tu rutina, pero sí elementos que pueden estar dentro de ella, que no te favorecen. Puede ser una amistad negativa o alguien de quien no te fías. Aléjate todo lo que puedas de amistades tóxicas o si no puedes, por razones importantes, observa su comportamiento y toma las medidas espirituales oportunas, como llevar un resguardo o amuleto que te proteja de su presencia. Desde el momento de este encuentro, usted debe plantear solo dejar a tu alrededor personas positivas y que te aporten y no te quiten. Pues en todas las religiones, el animal que arrastra el vientre trae mensajes y consecuencias negativas. Este en particular era el cuartelán de la muerte y de los muertos en el antiguo Egipto, encarnando el dios Zepa. En el Feng Shui o en Japón, se decía que era el mensajero del dios de la guerra y anunciaba cambios cíclicos importantes. Pero, ¿cómo apaciguar la entidad negativa que viene acompañada de este insecto? Aparte de incorporar a tu vida un resguardo o amuleto, como aconsejamos anteriormente, puedes quemar incienso, donde se produjo este encuentro para potenciar todo lo que es la limpieza espiritual, tanto del sitio como de la persona. Utiliza hierbas como la salvia o el romero para limpiar tu hogar. Quema estas hierbas y deja que el humo se extienda por todas las habitaciones mientras visualiza la energía negativa siendo expulsada. Rocía agua bendita en las esquinas de tu hogar. Y en los lugares donde sientas una presencia negativa. Esto puede ayudar a purificar el espacio y alejar las entidades no deseadas. Coloca cristales como la amatista o el cuarzo. Estos son conocidos por sus propiedades protectoras y pueden ayudar a mantener las energías negativas a raya. Y cuando pongas estos trabajos protectores en práctica, recita esta oración de protección. Toma nota. Mi ángel guardián, vengo a ti en busca de compañía y de tu poderosa protección. Que tu luz ilumine cada uno de mis pasos y no me dejes desamparado. Cúbreme con tu manto de luz y protégeme de cualquier mala influencia espiritual. Protégeme del espíritu excesor y líbrame de los muertos intranquilos. Aparta de mi camino a cualquier sombra demoníaca y aleja de mi vida cualquier espíritu errante. Ahuyenta a cualquier entidad oscurecida que solo busque mi mal. Protégeme con tu manto de cualquier espíritu ruin y traidor que solo busca alimentarse de mí o de los míos. Apártalo para siempre. Que huyan despavoridos ante mi presencia y la tuya. En nombre de Dios. Sé que así será. Amén. No se recomienda matarlo, aunque sí alejarlo de donde no pueda resultar molesto para otras personas o para animales. Dejarlo vivir y preservar su vida, pues de alguna forma quien preserva la vida se hace acreedor de ella. Muchas bendiciones familia. Recuerda suscribirte y compartir nuestros consejos para que más personas se beneficien de ello. Luz y progreso. Gracias por ver el video.